Ahora voy a entrar a una cebuchería. Mira, él es el letrero. Y vamos a comer una leche de tigre, pero chiquita nomás. Porque vamos a comer otras cosas. Y acá está. Mira, tiene todos los cuadros de Lima, de Perú, Machu Picchu, Baracas, la selva, y una... en Tucalpa. Se llama la cebuchería. Y acá hay otra cebuchería. Dice Morro de Sao Paulo. Está cerca de Perú. ¿No? Bueno, vamos a ver ahora los platos típicos. Estamos empezando con la chicha. ¡Wow! Gracias. ¡Lecísimo! ¿Y esto cómo se llama? Se llama leche de tigre. ¿No te provoca, Peter? La leche de tigre. ¡Qué rico! A ver, vamos a ver. No es la leche de píter, es la leche de tigre. Mira, ese es el juguito de todos los ceviches. ¡Qué rico! ¡Vamos a ver! ¡Pica! Y acá está la canchita. Y acá la modelo. ¿Qué tal? ¿Rico? ¡Lecísimo, Peter! ¡Elоже! ¡Leciso! Gracias.